Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando y muchas gracias por ser parte de esta comunidad de Material Business con Infinity Growth. Como siempre, mi nombre es Mónica Hernández y soy su host y estoy súper, súper feliz después de un montón de problemas técnicos que resolvimos. Muchas gracias, José Raúl, por tu paciencia. Estoy súper, súper contenta de tener a una persona como tú en nuestro podcast. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias, por supuesto, a toda la audiencia que nos está siguiendo. Para mí es un, pero de verdad, un verdadero honor estar en un programa tan importante donde han pasado, ya he visto algunas de las entrevistas, han pasado tantas personas tan brillantes que han aportado muchísimo, con lo cual para mí, de verdad, un placer estar con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, José Raúl. Cuéntanos un poquito de ti. Normalmente llevo la introducción, pero tú eres un invitado extremadamente especial. Entonces, cuéntanos con tu propia voz, cómo eres tú, quién eres tú. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues, Mónica, yo, como bien dices, me llamo José Raúl Vaquero, soy, me defino filántropo. Toda mi vida me he dedicado a intentar poner un granito de arena para transformar el mundo, para conseguir que el mundo cada día, bueno, pues, sea un poquito mejor. Y especialmente, muy, muy centrado en ayudar a que los jóvenes puedan construir ese mundo que quieren, ese mundo que quieren y que necesitan, que se merecen. Y especialmente, muy enfocado también a la mujer. Creo con firmeza de que la mujer tiene, la mujer joven especialmente, pero la mujer tiene un gran papel en la sociedad del siglo XXI. Creo que es momento de romper estereotipos, romper barreras de cristal, romper muchos perjuicios que existen y que esto permita, pues, que realmente el 50% de la humanidad, no un 50% muy, muy preparado, pues, realmente tenga voz y tenga posibilidades. En esto llevo ya más de 30 años, Mónica, trabajando desde un punto de vista social a través de varias organizaciones sociales que puse en marcha. La más conocida es la Fundación Ciencias de la Documentación. Pero, bueno, puse en marcha otras iniciativas, jóvenes políticos, mujeres líderes. Ahora estamos con Jóvenes para el Éxito. Bueno, al final lo que buscamos es aglutinar todo ese principio y esos objetivos. Y siempre, y con esto termino, Mónica, mi presentación, siempre desde el prisma de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, en base a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que creo que realmente es un marco excelente en el cual las organizaciones de la sociedad civil, de cualquier país, nos debemos mover para generar ese cambio que todos queremos. Muchísimas gracias. Sí, yo me imagino que toda la audiencia está, escuchó todas esas palabras claves que dijiste, mujeres, jóvenes, desarrollo sostenible, sostenibilidad, y ellos dijeron, ah, ya entendemos por qué hicieron clic estos dos y por qué está pasando todo este podcast que podemos escuchar hoy. Como tú lo mencionaste, has hecho una cantidad y has soportado una cantidad de organizaciones para ponerlas en marcha, para marcar la diferencia en diferentes aspectos. Eso es un testimonio muy inspirador. ¿Tú qué le dirías a las personas que están en este momento? Tú sabes, para dar el paso, están así como en el borde, quieren dar el paso, romper el status quo, tienen un sueño y que de pronto quieren hacerlo. ¿Qué estrategia les das como ese empujoncito para que digan, sí, cuál es ese primer paso que tienen que hacer? Pues mira, es muy buena pregunta. Normalmente cuando queremos dar un paso, sobre todo cuando queremos emprender o cuando queremos construir nuestras empresas o nuestras organizaciones, es verdad que siempre empezamos a pensar, bueno, los aspectos económicos, los aspectos y tal, ¿no? Para mí yo creo que realmente el primer, lo primero que tú tienes que centrarte cuando quieres poner en marcha una empresa, yo puse en marcha dos además de las organizaciones sociales, es creer en ti mismo. Ese es lo más importante, cree en ti mismo. O sea, y en ti misma. Ten muy claro que tú cuando ya te lo estás planteando, es porque realmente ya tienes una manera distinta. Tú ya, cuando ya te estás planteando que quieres emprender, en ese momento ya es que realmente eres distinto y eres distinta, ¿no? Entonces tienes que creer en ti, en las posibilidades que tú ya tienes innatas para construir y creer y crecer. Pero claro, algo es muy importante, no podemos creer en nosotros mismos, pero sin marcarnos objetivos. Es decir, no es creer a lo tonto, es decir, bueno, yo creo en mí, soy bueno, voy a poder con todo, vale, sino márcate objetivos muy claros, muy realistas, de dónde quieres ir, qué quieres pretender, qué quieres hacer, cómo lo quieres lograr, márcate un calendario de objetivos y con esa realidad y la fortaleza que tú tienes, sin duda lo vas a lograr. Pero ese para mí sería el primer paso que deberíamos tener en cuenta cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera poner en marcha una organización. Qué importante eso que acabas de decir. Y muchas veces la gente se centra en la estrategia, cómo vendo, dónde vendo, cómo lo hago su CD, dónde va a sacar clientes. Pero realmente el paso más importante y el que te llena de la motivación para levantarte día a día es eso, cómo estoy creyendo en mí, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Entonces, muy importante eso que acabas de decir. Este nuevo proyecto tuyo, Just to Success, que está empezando, que está cogiendo mucha fuerza, del cual nosotros vamos a apoyar maravillosamente, como siempre te lo dije, trabaja mucho con los jóvenes. Entonces, cuéntanos un poquito acerca del proyecto y de pronto darnos ejemplos concretos de cuál fue la problemática, cuál fue la inspiración y qué es lo que queremos alcanzar con este proyecto. Bueno, Jóvenes para el Éxito nació hace como unos cuatro o cinco meses y nació por una necesidad. O sea, hoy es un proyecto nuevecito. Nació por una necesidad y es que los jóvenes normalmente tienen mucha vocación, mucho interés para emprender, para crecer, pero lo que les falta realmente muchas veces es los contactos. Es quién les puede dar la mano para poder crecer. Y cuando estoy hablando de contactos no estoy hablando de mentores, ni estoy hablando siquiera tampoco de coach. Porque una cosa que tenemos muy claro y es que los jóvenes y las jóvenes especialmente están muy preparadas, están muy formadas y obviamente necesitan un coach o necesitan algunas veces un mentor, una mentora que les oriente en sus realidades concretas. Pero hay un paso más y es que cuando tú ya quieres crear una empresa o cuando tú quieres salir o crecer profesionalmente, necesitas a alguien que te abre las puertas, que te haga de puente con aquellos contactos que esa persona tiene pero que el joven no tiene. Y entonces de ahí nació Jóvenes para el Éxito que en resumen lo que hace es pone en contacto a profesionales que ya llevan muchos años en el sector y son personas y profesionales muy generosos que lo que hacen es cuando hay un joven que tiene una necesidad de, yo que sé, de conectar. Y ahora pongo un ejemplo, ¿no? Imagínate que es alguien... Bueno, lo voy a poner con un ejemplo concreto porque el proyecto nació en Sudáfrica, concretamente en Ciudad del Cabo cuando estuve hace julio que es donde lo presenté. Y nació, ¿por qué? Porque yo conocía a unas arquitectas y conozco unas arquitectas brillantísimas en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica que me invitaron a que fuera a conocer su proyecto. Ellas están elaborando lo que son unos edificios ecológicos con una conexión tremenda con la naturaleza, muy sostenibles, pero el problema que tienen es que no tienen la posibilidad de ese proyecto de que se lo vean. Y ellas querían exponer su proyecto en París el año que viene en una convención de arquitectos muy importante que hay. Y me dijeron, oye, José Raúl, haznos el matching, haznos el puente porque tú conoces arquitectos en Europa que nos pueden ayudar. Efectivamente, yo las puse en contacto y sé que el año que viene van a exponer su proyecto en París. Entonces, eso es Jóvenes para el Éxito, es personas que tienen la capacidad abren puertas para que otras personas brillantes lo puedan generar. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, en realidad, es huir un poco más, Mónica, del networking para que realmente sea un paso de utilidad de que las personas puedan crecer. Y creemos que con esto, y termino, conseguimos que los jóvenes, especialmente los jóvenes y las mujeres, rompan esas barreras que algunas veces tienen, que son muy brillantes, pero, bueno, ¿cómo consigo que me escuchen, que me atiendan, que me vean? Bueno, pues ahorramos años y al final esto hacemos que funcione. Es excelente, y eso ha mucho de la mano con lo que hemos hablado en varios podcasts pasados aquí en Material Business, donde no, hay momentos en que ya en la etapa de coaching es importante tenerla, pero ya después necesitas alguien que hable por ti, alguien que mencione tu nombre. Deseamos con las muchachas que estuvimos en el podcast, alguien que mencione tu nombre cuando tú me estás ahí, alguien que diga, yo conozco a esta persona que sabe hacer eso, espérate y te hago el contacto. Definitivamente yo lo que escucho es que tiene que tener ya la persona definida qué quiere y qué necesita exactamente eso, yo creo sería algo bien importante. Sí, Mónica, si me permites para aclarar y ayudar seguramente a la audiencia a que lo entienda un poco mejor, hay una estrategia ya muy clara y muy definida cuando tú quieres hacer conexiones y es que lo primero como muy bien señalas es, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra meta profesional. ¿Vale? Es decir, yo, por ejemplo, yo, estas arquitectas, su meta profesional era muy clara ya en estar haciendo nuestros edificios y quieren expandir ese conocimiento, esas ideas, esa innovación la quieren expandir por Europa. Tenían esa meta muy clara, ¿no? Luego, segundo paso, Mónica, tenemos claro es quién necesito que me apoye y esto es curioso pero no es tan fácil porque a veces nos enredamos en una maraña de bueno, que si tal, que si un ano, que si un promotor, se nos va siempre muchas veces la idea, es decir, necesito un inversor, bueno, igual el inversor no es la primera parte o la primer paso sino la primer paso es encontrar en este caso, por ejemplo, otros arquitectos paralelos que en los cuales puedas compartir tu conocimiento, ¿no? O puede ser, sí, una financiación o puede ser, es decir, tener muy claro en esa segunda fase es con quién tengo que conectar y esto hay que tener una mentalidad de conexión, de decir, ¿con quién tengo que conectar? No con todo el mundo, otro error, otro error que señala la audiencia que es, hay veces que pensamos que el número o la cantidad es mejor que la calidad y no. Y bueno, ¿verdad Mónica? Igual es bueno tener solo tres contactos pero que sean muy buenos a tener 500 si bien no me aporten nada. Y luego, el tercer paso es, vale, ya sé quién necesito que me ayude, ¿vale? Ahora es de quién necesito, vale, ¿a quién conozco que me puede llevar a esa persona? Esto es muy importante y aquí es donde los jóvenes sufren un poco más el handicap, el problema, ¿no? Porque no conocen tantas personas, ¿no? Entonces tienen que tirar de, o bien de amigos, familiares que tengan la suerte de hacerle un poco el flujo o bien de organizaciones, de asociaciones, de entidades como por ejemplo la que vosotros lideráis, Mónica, que generan esas conexiones, ya están esas conexiones. Entonces, muy importante mi recomendación a los jóvenes es que participen en asociaciones, en organizaciones que ya han creado una estructura. Vosotros ahí en Canadá estáis tremendamente conectados, ¿no? Pues eso es un punto muy importante y obviamente sois personas generosas, que es importante también, ¿no? el poder compartir. Entonces, mi consejo es que no intentemos inventar la rueda, sino que vayamos con lo que ya realmente lo están haciendo. Claro, y ese es un punto súper interesante en el mundo tecnológico donde hay acceso a la tecnología, tú sabes, a la cantidad de información tan grande, a veces es difícil discernir cuál es exactamente la información que necesitamos. Entonces, yo creo que es un, y lo has dicho de una manera muy precisa, estos son los pasos. Entonces, hay un trabajo de internalización y de realmente decir, ok, exactamente qué es lo que necesito y por ahí es el paso número uno para poder, para poder empezar a hacer ese tipo de conexiones. Muy bien, súper. La siguiente, yo sé que una de las ideas que está tomando mucha fuerza que ya empezaste a materializar y eso es lo que me encanta cuando hablamos, es la vez pasada que hablamos el proyecto estaba comenzando, hoy comenzamos a hablar y me dijiste, no, eso ya está hecho y vamos a empezar y tenemos esto ya en ruedas y tenemos, y me encanta eso porque es no solamente tener la idea, no solamente como tú decías, sino decir, ok, qué es lo que necesito para llegar ahí y en tu mente y en todo lo que tú proyectas es clarísimo. Yo sé que hay una cantidad y hemos hablado bastante de estas como como los grupos que vamos a hacer o que vas a hacer en diferentes países, en diferentes grupos de apoyo y como lo acabas de decir, con conferencias, ¿cuál es la idea en ese particular aspecto? Sí, bueno, efectivamente esto luego no, yo soy un hombre de acción, quien me conoce lo sabe, entonces hay una parte obviamente teórica y una parte de conocimiento de cómo tienes que hacerlo y luego lo llevamos a la práctica, entonces a partir del 2024 efectivamente vamos a empezar, ya estamos trabajando en distintos países, vamos a empezar a tener jornadas normalmente suelen ser jornadas de dos días que son gratuitas, totalmente abiertas para que las jóvenes y las personas que quieran y profesionales no solamente jóvenes sino profesionales que quieran unirse van a participar y van a encontrarse como dos partes, ¿no? Hay una primera parte que es la de que me encargo yo un poco más la de compartir esa parte teórica, ¿vale? ¿Qué son las conexiones? Porque realmente ¿qué es conectar? ¿Por qué es importante? ¿Cómo tenemos que hacer el proceso de conexión? ¿Cuál es la base de la conexión? Que luego si me permites ya os cuento te cuento a ti y a la audiencia, ¿no? Y esa es la primera parte que es como una especie más de un workshop, ¿no? Y luego tenemos una parte muy muy importante que es la de compartir entre los asistentes a través de mesas de diálogo vamos a tener experiencias, buenas prácticas de conexiones de profesionales que ya están por ejemplo ahí en Canadá porque ya están implantadas, ¿cómo les ha ido? ¿Por qué era importante las conexiones? ¿Dónde han fallado? Etcétera. Y por último tenemos una tercera parte que es la de ya del networking es decir, bueno, ya hemos aprendido ya hemos visto buenas prácticas ahora vamos a ponerlo en marcha. Bien, físicamente con los que estamos aquí y lo más importante Mónica y resalto para toda la audiencia es que nuestra fundación tiene una comunidad de más de 200.000 mujeres y hombres distribuidas por todo el mundo y lo que hacemos es que de esos eventos van a salir personas que quieren conectar y entonces esa necesidad de conexión la lanzamos a la comunidad y entonces se genera o queremos que se genere ese puente de conexión de hecho ya tenemos los ya tenemos los Country Connectors que son personas de la comunidad de mujeres líderes y de jóvenes que se ofrecen a ser ese punto de conexión de totalmente de forma generosa. Es increíble y hay algo que acabas de mencionar que es muy importante es a veces nos da miedo preguntar y a veces esa es la primera la primera barrera que hay que sobrepasar por ejemplo para este podcast yo no conocía a José Raúl no estábamos conectados no éramos conexión nada pero simplemente me pareció maravilloso porque lo escuché en alguna en algún lado una de sus de sus pláticas y dije me parece que tengo que conectarme como sea con esta persona y pude hacerlo y le pregunté y aquí estamos hoy y fue algo súper chévere porque José Raúl nos presentó a Sara con la que nos conectamos hace un par de podcasts y tuvimos un fue un clic inmediato y es buenísimo es así como se construyen estas 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 redes de soporte como tú lo dices entonces a veces ese primer paso de oh pero yo no conozco la persona pero como le pregunto de pronto es un poquito el la barrera que existe y es muy importante cuando les damos herramientas entonces cuéntanos ya nos dijiste bueno hay tres prácticamente tres componentes durante estas jornadas que son de acceso pues para para cualquier persona y de una manera sin ánimo de lucro y todo muchas muchas de las personas que trabajan contigo también lo hacen simplemente por el deseo de tener algún mundo mejor de ser el cambio que queremos ver en el mundo nos dijiste que nos ibas a contar un poquito de cuál es ese componente te escuchamos prácticamente lo has dicho tú prácticamente lo has dicho tú o sea que me has robado la primicia como dicen en la televisión esa era mi línea exacto pues no lo has dicho muy bien obviamente lo primero que hay que tener es el ese valor de preguntar de acercarte a la persona nadie es más importante que nadie y eso es que él no ya lo tienes de entrada pero te sorprende que por lo menos mi experiencia es que el 90% y seguro que la tuya también el 90% por no decir el 99% de las personas son buenas y las personas tienen un interés de colaborar es verdad que puedes pillarnos en algún momento más difícil pero normalmente la gente está dispuesta a ayudar cuando la otra persona va con la confianza ese que hablábamos al principio de la conversación esa confianza en ti mismo y las cosas claras entonces sí definitivamente una es esta la capacidad de atreverte a hablar de interactuar con las otras personas de confiar en ti mismo pues tener mejor habilidades de hablar o no pero lo importante es ser tú mismo e intentar hacerlo y luego el otro ingrediente que yo creo que es para las conexiones es la salsa es el el pegamento es la base de todo es la generosidad es cuando tú conectas o quieres conectar esto es ser generoso yo creo que he repetido la palabra generosidad varias veces en lo que llevamos y es que realmente no funcionan las conexiones ni el networking cuando tú no eres generoso cuando tú no dices que te voy a contar a ti Mónica que yo te he pedido cosas y tú generosamente me lo has dicho me lo has dado o sea ese es el espíritu porque esto no va de lo que yo gano esto va de lo que incluso fíjate lo que te voy a decir bueno voy a decir a la audiencia algo que le va a encantar estuvimos en Miami hace como un mes una cosa así en el sexto encuentro internacional de mujeres líderes América y tuvimos la inmensa suerte de que nos acompañara el alcalde de Rapanui isla de Pascua de Chile que está en mitad como sabéis del Pacífico creo que recordar y él nos explicaba y a mí algo que me ha transformado mucho y es y va en sintonía con lo que hablamos ellos tienen un código ancestral muy bonito que lo llaman humana y su código dice yo te apoyo tú me apoyas pero no nos apoyamos por a nosotros dos sino que nos apoyamos para transformar el mundo para ayudar a la comunidad entonces cuando hablo de generosidad de que las conexiones y el networking no va de mí de yo no ni va de ti sino que nosotros dos juntos pongamos un granito de arena en nuestras áreas para transformar el mundo ahí es donde realmente funciona el networking cuando funcionan las conexiones y es lícito por favor alguien me dirá bueno este señor está hablando desde un punto de vista social pero yo soy un empresario yo tengo que facturar por supuesto y es lícito es lícito pero lo que yo estoy hablando es que cuando tú eres generoso cuando tú conectas con otros para buscar un bien común probablemente si tú vas vendes frutas y hortalizas y tú tienes un bien común empiezas a pensar en vez de envolver de tus manzanas o tus melocotones en vez de envolverlos en plástico empiezas a pensar por ejemplo en otros productos que puedan envolver que sean ecológicos ¿por qué? porque estás ayudando a la humanidad estás ayudando igual poniéndole una simple cambiando el plástico de tus manzanas por otra cosa eso es pensar a generar negocio pero también pensar en la humanidad ahí es donde creo que está el ingrediente secreto de las conexiones y del networking total y eso eso nace de la experiencia que yo espero que todas las personas que estén escuchándonos estén tan apasionadas así como yo estoy aquí escuchándote hoy porque realmente es algo que que ha perdido un poco la humanidad y es cómo hacemos el bien colectivamente en vez de individual y realmente uno llega tan lejos cuando se apoya de de una comunidad y es en cualquier área como tú lo dices José Raúl el tiempo contigo ha sido maravilloso yo sé que he tomado muchísimo más tiempo y gracias por tu generosidad y por ser el ser tan paciente con todos esos problemas tecnológicos al principio cuéntanos qué le dices tú ahorita a esos jóvenes a esas muchachas a esas personas que de pronto nos tenemos audiencia en muchos sitios y esas personas que nos están escuchando de pronto en un área donde es lejana y que no no ven las posibilidades como tan tan fácil tú qué mensaje tienes para eso pues mira mi mensaje es por simplificar es que seamos empáticos da igual en el área que nos movamos seamos empáticos porque cuando uno cultiva la empatía le funciona absolutamente todo o sea le funcionan los negocios le funcionan las relaciones le funciona la amistad le funciona absolutamente todo pero cuando hablo de empatía y me vas a permitir que me extienda nada 30 segundos tenemos que entender muy bien de qué hablamos de empatía porque a veces confundimos la empatía la empatía tiene tres factores la empatía cognitiva que es cuando yo conozco o entiendo lo que le está pasando a la otra persona esa es la primera fase la cognitiva empatía cognitiva luego tenemos la empatía emocional es que no solamente entendemos lo que le está pasando a la otra persona sino que sentimos lo que la otra persona está sintiendo y luego tenemos la tercera empatía que es la que nos cuesta muchísimo a todo el mundo que es la preocupación empática la preocupación empática es cuando ya entiendo lo que te pasa siento lo que tú haces yo intento ayudarte para que superes esto y esto ahora voy a poner un ejemplo esto es importante en todos los factores de la vida de verdad o sea esto para todo da igual que seas un empresario que seas un trabajador tienes que ser empático y sobre todo lo que es la empatía o la preocupación empática este entender y ayudar es muy importante y es distinto de lo que la gente pensamos que la empatía y voy a poner un ejemplo todos seguramente alguna vez nos hemos encontrado con un amigo una amiga que está bien posicionado que tiene un marido una mujer que le quiere unos hijos viaja todo este fuera parece maravilloso y cuando hablas con él te dice ay José Raúl que vida más mala llevo y dice para por favor que me cuentas tú piensas y claro ¿qué hacemos normalmente? ¿qué es lo que hacemos? bueno no hombre no te quejes si tienes un marido tienes una esposa tienes un buen trabajo eso no lo ayudas para nada ¿por qué? porque no estás cultivando primero la empatía cognitiva no estás entendiendo qué le está pasando ¿vale? luego tienes que cultivar la empatía la siguiente es sentir tú tienes que pensar cuando aquí te ha pasado algo igual pensar cómo te sentías tú y con esos sentimientos aplicas lo que decíamos al final que es la preocupación empática es decir darle apoyo consejos para que puedas crecer ese es un poco para mí sería el consejo para toda la audiencia de verdad o sea olvidaros de lo que os he dicho de algunas cosas pero en la vida hay que ser empático porque cuando tú realmente es empático en este nivel de empatía te funcionan absolutamente todos los negocios y todas las las acciones que tú quieras poner en marcha y eso es muy es decir es un un consejo valiosísimo yo creo que vale oro lo que acabas de decir porque realmente no podemos llegar a un colectivo general que que desee cambio que quiera aportar que quiera cambiar la situación actual para hacer algo mejor si no entendemos de dónde viene la persona y cómo escucha yo yo escuchaba por ejemplo a John Maxwell alguna vez en un stage él decía escuchen para escuchar no para responder escuchen sin el deseo de estamos siempre escuchando los seres humanos para ver cómo respondemos pero si uno escucha si uno escucha de verdad con un deseo de escuchar muchas cosas cambian y como tú dices las relaciones en cualquier ámbito mejoran porque ya tú tienes muchas más herramientas y cada vez pules más su set de herramientas para mejorar la situación exacto ese es y por ejemplo yo sé que por ejemplo hay un gran colectivo de inmigrantes hispanos que siguen pues siguen que poscan lo sé entonces este consejo es muy útil también porque cuando tú estás en un país extranjero el hecho de tú cultivar la empatía te permite esta empatía te va a permitir entender más cuál es la realidad que se trabaja en ese país y esto te va a permitir conectar mejor superar seguramente algunos de los obstáculos porque nos gusta tenía que estar una hora más pero no me quiero enrolla pero tenemos la costumbre de distimilizarnos decir oye la culpa es del otro es que oye yo he venido a este país he venido a trabajar he venido a hacernos duro y tal y no me entiendes no para para pues bueno no es culpa de nadie simplemente es que hay que empatizar hay que entender por eso digo que cuando tú empatizas tú vas a conseguir triunfar mucho más porque vas a comprender no desde tu punto de vista es que la empatía no es lo que yo pienso que los demás debían pensar sino me pongo en la piel del otro pero intento entenderlo intento sentirlo y luego intento activarlo hacer una acción concreta con eso esto es lo que da ese cambio y como tú muy bien dices el escuchar el atreverse bueno es que has dicho unas cosas tremendas hoy aquí también tú o sea es que escuchar el atreverse y luego a utilizar la herramienta de la empatía no nos para escucharme a audiencia no nos para nadie nadie da igual donde estés donde quieras esos tres factores no te para nadie y la generosidad y muy bien loco es que a mí me asusta a veces como cuando hablamos conectamos en tantos aspectos es eso que acabas de decir por ejemplo yo solamente quiero cerrar con esto diciendo lo siguiente a veces uno piensa que tiene que tener cierta posición tiene que tener años de experiencia tiene que tener tantos números de audiencia tiene que tener tantos seguidores o ahora con todas estas tendencias de de números de cantidad en vez de calidad y tenemos que creemos que tenemos que llegar hasta cierto nivel para poder hacer dar nuestro granito de arena y alguna de las mujeres que conozco en el área de ingeniería una vez la escuché diciendo algo en un speech y decía algo como que no importa si estás hasta ahora en pregrado ayúdale a alguien que venga en el colegio si estás en el colegio ayúdale a alguien que venga más atrás si si puedes hacer decir desde el momento y el sitio donde estás puedes hacer el cambio que quieres ver así es así es perfecto José Raúl ha sido oro en estos 30 minutos que nos ya nos pasamos bastante pero muchísimas gracias de nuevo por ser quien eres por todo el aporte que estás haciendo a los jóvenes a las mujeres como mujer te agradezco como joven también porque tengo un hijo poco como yo sé que es muy importante empezar a pensar que ya no nos podemos tapar los ojos tenemos que empezar a ver esos cambios que están pasando y que podemos hacer desde el momento en donde estamos y el sitio donde estamos muchísimas gracias por estar aquí por favor quédense en sintonía porque vienen cosas bien interesantes entre entre nosotros muchas gracias por estar aquí muchísimas gracias a ti Mónica por la invitación y bueno de verdad que me siento muy honrado ha sido para mí una conversación muy muy amena y muy inspiradora pero bueno es que me has inspirado tú muchísimo también perfecto muchísimas gracias para la audiencia por estar aquí y nos vemos en otro episodio dentro de un par de semanas gracias gracias